Las acciones policiales han sido efectivas últimamente, esta vez con la aprehensión de 5 robacarros en la autopista a Puerto Quetzal. La Policía Nacional Civil capturó este jueves al mediodía a 5 presuntos integrantes de una banda de robacarros en el kilómetro 61 de la ruta que Descuintra conduce al puerto Quetzal. Los capturados fueron identificados como Aldemar Vargas Vallejo de 36 años, Ángel Darío Alemán de 30, Julio Flores López de 29, quien tiene una orden de captura por portación ilegal de arma de fuego, Hélder Vinicio López Hernández de 25 y Osorio Cabrera de 22. El informe policial señala que los ahora capturados se dieron a la fuga cuando les marcaron el alto en el kilómetro 65 de la ruta Tazisco por agentes de la Policía Nacional Civil. Cuando estos se desplazaban en dos vehículos, uno placas particulares 630 BLX y un pick-up placas particulares 690 FDN, el cual había sido robado de un parqueo ese día, por la mañana, en la terminal de buses de Chiquimulía Santa Rosa. Los detenidos fueron puestos a disposición de los tribunales a través del juzgado de turno en Escuintla.